¡Maldita! Música Voy a cantarte, voy a perrearte, salvadoreña No estoy equivocado, no te veo verdad, me siento motivado Estoy pegado, estoy de lado, me provoca, es arte la boca Dulce que goza, la pegajosa como la salvadoreña No hay otra mira, la sandunguera como mueve la cadera Esplendorosa el ritmo de reggaetón y ya se pone peligrosa Quiero perrear, bailar, sudar, reimbusar Como una linda salvadoreña Quiero perrear, bailar, sudar, reimbusar Como una linda salvadoreña Música Quiero perrear, bailar, sudar, reimbusar Con una linda salvadoreña Quiero perrear, bailar, sudar, reimbusar Con una linda salvadoreña Voy a cantarte, voy a perrearte, salvadoreña No estoy equivocado, no te veo verdad, me siento motivado Estoy pegado, estoy de lado, me provoca, es arte la boca Dulce que goza, la pegajosa como la salvadoreña No hay otra mira, la sandunguera como mueve la cadera Esplendorosa el ritmo de reggaetón y ya se pone peligrosa Quiero perrear, bailar, sudar, reimbusar Como una linda salvadoreña Quiero perrear, bailar, sudar, reimbusar Como una linda salvadoreña Quiero perrear, bailar, sudar, reimbusar LULCA Le ganache Gracias por ver el video.